¿Son organismos vivos los virus? Pues yo diría más bien que no. Tienen la confusión de que un virus tiene la capacidad genética para generar más virus. Pero solos no van a ningún sitio. Se tienen que meter dentro de una célula, robarle la maquinaria de síntesis y entonces ellos imponen su genoma al de la célula y aprovechan la maquinaria metabólica de la célula en propio beneficio. Hay virus de muchísimas clases. Simplificando mucho, unos tienen genoma de DNA y otros RNA. Al final siempre es lo mismo. Estos genomas que son muy susceptibles a las nucleasas que los cortan y los degradan van dentro de unas envueltas proteicas que los protegen y sobre todo cuando salen al exterior. En cualquier sitio que haya vida hay virus. La biosfera se llama esa zona de la Tierra en la que existen los virus. Los océanos que representan el 70% de la Tierra contienen una cantidad de virus que es extraordinariamente elevada. Por ejemplo, son los seres, digamos, más abundantes. Hay un millón de virus por mililitro, una cucharita de agua del mar. Un millón de virus por cucharita de agua del mar. Si uno calcula todos los virus que hay, hay 10 a la 13, que eso a lo mejor resulta difícil de calcular, pero si los pusiésemos en fila india tendrían una distancia de 10 millones de años de luz. Es decir, poniendo en fila india todos los virus que existen en la Tierra, podríamos hacer una cadena que podría unir las 60 galaxias más próximas a la Tierra. Es una auténtica pasada. ¡Gracias!